La Diputación de Alicante activa este jueves 20 millones de euros para las ayudas destinadas al desarrollo de campañas del bono consumo en los municipios de la provincia, tal y como ha avanzado esta mañana el presidente provincial Carlos Mazón y el diputado de Fomento Sebastián Cañadas. Quiero decir que el bono consumo de la Diputación Provincial para toda la provincia de Alicante va a alcanzar la cifra récord de 20 millones de euros para el año 2023. Hasta 20 millones de euros, insisto, la cifra más alta que ningún gobierno, ninguna entidad en la comunidad valenciana, incluyendo la Generalitat Valenciana, ha puesto a disposición para ayudar al consumo. Se trata de una campaña de éxito que está consiguiendo revitalizar el comercio, la hostelería, los servicios y el ocio, con el respaldo de la Diputación de Alicante. Ropa, calzados, electrodomésticos, complementos y también comida, servicios o llevar el coche a un taller. Todo eso entrará en el nuevo bono al consumo que la Diputación de Alicante pone a disposición con una apuesta todavía más fuerte. 20 millones de euros a repartir entre los ayuntamientos de la provincia de Alicante y cuyos importes podremos gastar hasta el 31 de diciembre. Ah, sí, en mi pueblo, en Onil, sí los he usado. ¿Y qué tal? Muy bien, hay ahorro. No. ¿Por qué? Pues no sé, pues no ir a pedirlos. No, no, no he hecho uso. ¿Por qué? No los he solicitado ni nada, no. Sí, algunos sí, algunos familiares y tal que sí que los he utilizado, pero vamos, yo personalmente no. No. ¿Por qué? Pues porque no he tenido facilidad para llegar a ellos. Tengo amigas y gente y les ha gustado. A estos bonos se pueden adherir todos los establecimientos que quieran, comercios, hostelería o servicios, sin límite de actividad, para que todos los sectores que tratan directamente con el público puedan verse beneficiados. Este programa de bonos al consumo son un buen aliciente para los comercios. ¿Utilizan tus clientes el bono al consumo? Sí, perfectamente. Sí, claro, la gente ve que puede aprovechar el bono con un ahorro muy bueno y de paso llena la nevera, que viene muy bien en estos tiempos. Es un aliciente más para que la gente consuma en el comercio pequeño. Con este nuevo paquete de fondos extraordinarios, cada ayuntamiento podrá utilizar la partida económica concedida para desarrollar una o cuantas campañas de bono al consumo considere oportunas a lo largo de este año 2023, ya que los usuarios tienen hasta el 31 de diciembre para poder gastar los bonos. Las actuaciones subvencionables son desde el día 1 de enero de este año 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2023 también. La Diputación de Alicante impulsó en el anterior ejercicio dos campañas de bonos al consumo por 9 millones de euros cada una, lo que, unida a esta, la Diputación Provincial ha puesto a disposición de los ayuntamientos unos 38 millones de euros.